Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y me anhelo a inspirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Siempre serás Siempre serás Me dieron demasiado Me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiera pedirte que ya Por favor no crezcas más 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 Bien mis amigos, ¿cómo andamos? Buenas tardes, los saludo con mucho gusto, su amigo y servidor Erick de la Torre, el día de hoy pues nuevamente bien gustosos, bien contentos porque andamos ahora sí que nuevamente en una comunidad bastante pero bastante bonito Andamos por acá en Carrizalito de Trompeteros, Tamazoco, San Luis Potosí Mis amigos, nuevamente andamos por acá entre la sierra, por acá entre los encinos, entre pura arbolada verde Oiga, por acá está un clima pues bastante agradable y el día de hoy bien contentos de andar por acá para festejar los 15 años de Arely Guadalupe Villalón Aguilar Y pues ya les estamos saludando a todos ustedes, amigos nuestros, sean bienvenidos a esta producción más por acá de 15 años de Arely Guadalupe Villalón Aguilar Desde el Carrizalito de Trompeteros, Tamazoco, San Luis Potosí, saludo con mucho gusto al amigo Adrián Villalón Carrión También a la señora Estela Aguilar Sierra Los saludo con mucho gusto a toda la familia Villalón Carrión, a la familia Aguilar Sierra Es un gusto y un placer enorme andar por acá en este ladito saludándolos con mucho gusto A esta ya nos vamos a ir a la capilla de nuestra señora de Fátima donde se llevará la Santísima Misa de Acción de Gracias Posteriormente regresamos ahora sí que aquí a la casa de la familia Villalón Aguilar Para lo que será la recepción, también para lo que será el programa por aquí en casa de la familia Ya por acá ya hay un grupo que estará amenizando por aquí en la recepción Para el baile llega la música de Conjunto del Golpe Así que toda la gente está cordialmente invitada a este bonito evento de 15 años de Arely Guadalupe Amigos nuestros, aquí vamos a dar inicio con este bonito programa de 15 años Muchas de ganas, ánimo, saludos Y estoy desesperado por nosotros Muy bien, María y en el nombre de fe de Dios vamos a darle gracias a tu canto aquí con tus amistades y tus papás Para inclinar su cabello Muy bien Acerca, se pasa el fe, bienvenidas Vamos a cantar, canto de entrada Ahora vamos a cantar, canto de entrada Gracias, gracias a ustedes A la casa de Dios, la alegría es participar A la casa de Dios, que alegría es participar En el pan de Dios, vengamos todos A la casa de Dios, cantar alegre Por tu amor, por tu amor, por tu amor Porque el Señor, por nosotros está Mi nueva vida, vengamos todos En el pan de Dios, que alegría es participar En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte Estén con todos ustedes Muy estimadas familias de nuestra comunidad de El Carrizalito de Trompeteros Hoy venimos a acompañar a estos papás de familia Al señor Adrián y a doña Estela Que traen con gusto, con gratitud, aquí a la capilla A darle gracias a Dios por los 15 años de su hija Arely Vamos a orar por ellos y también por la juventud de nuestras comunidades Vamos a ponernos en la presencia de Cristo resucitado Vamos a decir, yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y admisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Que el Señor que es todopoderoso y rico en misericordia Perdone nuestros pecados y nos lleven a la vida eterna Amén Señor, 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 Señor Señor, en piedad de nosotros, Señor, en piedad de nosotros. Oremos. Señor, tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre y haz que cuantos creemos en Cristo, obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Sentados vamos a escuchar la Palabra de Dios. Del libro de los hechos de los apóstoles. Del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los dos se convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron, No es justo que dejando el ministerio de la Palabra de Dios nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la Palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se les presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la Palabra de Dios iba acudiendo. En Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes habían aceptado la fe. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor cuida de aquellos que lo temen, aleluya. Que los justos aclamen al Señor, es propio de los justos alabarlo. Debemos, demos gracias a Dios, al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. El Señor cuida de aquellos que lo temen, aleluya. Sincera es la Palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra está llena de sus bondades. El Señor cuida de aquellos que lo temen, aleluya. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. El Señor cuida de aquellos que lo temen, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Resucitó Cristo, que creó todas las cosas y se compadeció de todos los hombres. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Según el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a Dios, Señor Jesús. Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago. Se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Cuando habían avanzado unos cinco o seis kilómetros, entonces vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca y se asustaron. Pero Él les dijo, soy yo, no tengan miedo. Ellos quisieron recogerlo a bordo y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentados, hermanos. La iglesia, por el Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro Señor Obispo Roberto, roguemos al Señor. Decimos, todos te rogamos, Señor. Encomendamos a Dios, a esta joven quinceañera, Arely, a sus papás, Adrián y Estela. A todos ustedes que hoy los han venido a acompañar en su fiesta de quince años, oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestra parroquia de San José, que se nos preparamos a celebrar las fiestas tradicionales del Señor del Santo Entierro, oremos. Te rogamos, Señor. Oremos por la juventud, por aquellos jóvenes que se sienten solos, andan lejos de Dios, andan lejos de sus padres, para que el Señor los cuide también y los bendiga, oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestros fieles difuntos, que Dios los tenga en santa paz, oremos. Te rogamos, Señor. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, vamos a pedir la ofrenda, la colecta, dos personas adultas, ¿verdad? Mientras nos sentamos, presentan el pan y el vino y cantamos. Amén. Amén. Tres. Amén. 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 Bendito sea el Señor por este mar, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea el Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad. Bendito sea el Señor por este vino que hemos recibido de tu amor. Bendito sea el Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad. Que los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en él. Ya que en su muerte murió nuestra muerte y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso con esta efusión del gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Que el Señor esté siempre con todos ustedes, estimadas familias, como buenos vecinos, amistades, nos damos la paz. La paz de Cristo. 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 ¡Gracias! 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 Vamos a las Santísima Virgen María de Fátima, Dulce Madre, no te alejes tu vista de mí, no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que lo bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oremos de pie, hermanos. Te suplicamos, Señor, que esta Eucaristía que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya y en la cual hemos participado nos una cada vez más con el vínculo de tu amor por Cristo nuestro Señor. Amén. Vas a hacer una oración de consagración a la Virgen María, Carelli. Dígale a la Virgen, oh Señora mía, oh Madre mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto, te consagro en esta tarde y para siempre mis ojos, mis oídos, mis oídos, mi lengua, mi lengua, mi corazón, en una palabra, en una palabra, todo mi ser, todo mi ser, ya que soy, ya que soy, toda tuya, toda tuya. Oh Madre de bondad, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme, guárdame y defiéndeme, como tu hija predilecta, como tu hija predilecta. Amén. Bien hermanos, antes de felicitar aquí a la joven quinceañera, los seguimos invitando, invitando a las fiestas del Señor del Santo Entierro, por ahí le dicen al Padre Napoleón que no se le olvide que en Alaquines tiene su ombligo, él es bien nativo de Alaquines, para que invite a los de Tamasopo y hagan una peregrinación, así le dicen, dijo el Padre Nicolás, que no se le olvide que ahí dejó su nido, allí en Alaquines, para que los invite durante el novenario. También a los de aquí, aunque pertenece a Tamasopo, pero eclesiásticamente es de Alaquines, también por ahí ya les mandaron los programas del Santo Entierro, procuremos colaborar de una forma generosa, pero con una forma de agradecimiento, lo que decíamos, no se te olvide lo que Dios hace también por nosotros, invocando también cada día el don de la lluvia para nuestras tierras. También para que vayan ese día a la peregrinación cuando les corresponda, y ahí también está el sirio, para que se traigan el sirio en una ida que den, búsquenlo en la oficina, quiero el sirio de mi capilla, para que lo tengan ardiendo cuando vengan a rezar o a cantar, o hay algún enfermo, por ahí un moribundo le pueden prender el sirio y cantar y rezarle. ¿Hay algún aviso más que quieran hacer? El próximo sábado me parece que hay otra quinceañera, ¿verdad? Para los que les gustan las fiestas, a todos son bonitas, ¿verdad? Aunque no nos inviten personalmente, pero a unos siempre da gusto que lo visiten, ¿verdad? Aquí no hay nada de que, ¿a dónde vas? ¿Quién te invitó? No, al contrario que nadie, pero yo creo que todos son bienvenidos, porque somos vecinos, somos amistades, somos conocidos, por eso en vida nos queremos, nos ayudamos, nos echamos la mano unos con otros. Entonces, hoy nos invitaron estos hermanos jóvenes, Adrián y Estela, el próximo sábado, no sé cómo se llama en la quinceañera, pero por aquí nos veremos, creo que es igual a la misma hora, a las doce, doce del día. ¿Quieren decir algo? A ver, que nadie se vaya, ¿quién les van a decir unas palabras estos hermanos? No, pues nada más gracias por acompañarnos, los esperamos a todos en la casa, a un convivio ahí fuera que nos acompañe. Muy bien, a ponerse aquí, póngase aquí los papás con su hija viendo para allá. Vengase, Adrián, ven tú por acá. Volteados nada más para allá, nadie se vaya, nada más volteados para allá. Ahorita que van ahí, pues van a ir a comer, a beber, a bailar, a gritar, todo, hasta las nueve de la mañana de mañana, ¿verdad? Van a ir con ese gusto, porque hay fiesta. Pues con ese mismo ánimo, con las manos, vamos a darle un fuerte aplauso a esta joven quinceañera que hoy nos han invitado. Un fuerte aplauso. Muy bien, ahora sí voltean hacia acá los tres, por favor. Van a inclinar su cabeza. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Amén. En la alegría cristiana de haber venido a darle gloria a Dios y a orar por la juventud, por esta joven quinceañera Arely, vayamos en paz. Glorioso Patriarca San José, aumenta nuestra fe. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. Nuestro Señor del Santo Entierro, ten piedad en nosotros. Muchas felicidades, jóvenes padres de familia, por su hija, sus quinceaños. Buen provecho en su comida, convivencia y que tengan muy buenas tardes todos. Ahora sí, tómenle las fotos que quieran, los aplausos, regalos, lo que le quieran dar y adelante. Cantamos el canto final. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 bendito lugar, muy bonito paisaje, muy bonita sierra mis amigos, los dejo con estas imágenes vamos a celebrar la hermosa quinceañera Pérez Vigelón, que hoy está cumpliendo sus 15 primaveras, hoy está cumpliendo su sueño del alma, gracias a sus señores padres bendita está la mañana, hoy que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte nacieron todos con las flores que se escuche bonito, por tu reino hermosa y señora Pérez Vigelón muchas felicidades Pérez Vigelón, en este momento está llegando, está arribando a este bonito lugar de sus de su casa, de sus señales padres que a la luz del día nos da levantaste mañana mira que ya amaneció a pedirles de favor que le echen la mano para bajarla tenemos la presencia de la transmisión del Cabo y Palaventa El día primero del mes me puse a considerar Que haré cumpleaños para venirle a cantar Sus padres y sus padrinos la llevaron a bautizar Y el Señor cura de su hijo a reliquias de llamar Sus aplausos bonitos que se escuchen van a estar aquí, Señora hermosa la Reina Con carmen de flores, este día voy a durar Hoy por sus 11 años le venimos a cantar Nuevamente vamos a pedirles de favor ese aplauso Para la seguida quinceñera, que hoy es el motivo Que estamos todos y cada uno de ustedes reunidos Hoy aquí festejando sus 15 primaveras Gracias por esa invitación, gracias a toda esa gente Vamos a pedirle a toda la gente, pásenle por este lado Tenemos campo para que se acomoden, agarren su mejor localidad Ahí vamos poco a poco Qué bueno que nos están acompañando a todos y cada uno de ustedes Son las voces, las voces del Bravo Aquí hoy que nos están acompañando Y también tenemos ese gusto, ese honor Traer a estos grandes señores músicos Para allá directamente desde la capital naranjera ¿Verdad compadre? La capital del mundo Bueno, ahí les vamos a entregar otro tema bonito Muy buenas tardes, vamos a pasarla bien bonito A todos y a ustedes, dice André, pues mis amigos, buenas tardes Buenas tardes amigos nuestros Los saludo conjuntos a su amigo Eric de la Torre Bien contentos, bien agradecidos con la familia Y andamos por acá en Carrizalito de Trompetero En Tamazocco, San Luis, Cotociega Bien gustosos de andar con toda esta bonita gente Bien gustosos de andar en esta tierra bendita de Dios Oiga, como lo es el Carrizalito de Trompetero Vamos a darle inicio a lo que es Esta grandiosa recepción En la fiesta de 15 años De Areli Guadalupe Villador Y andré Aguilar Y andré con mucho gusto a toda la familia A toda la gente, a todos los invitados A todos los amigos, a todos los familiares A toda esa gente que Pues a esta hora de fe ya se están dando Ya se están dando cita, ya se están dando Pues ahora sí que Recuerda por acá en este ladito Pues es así mis amigos, como nos vamos a dar inicio A lo que es esta bonita recepción En la fiesta de 15 años Pues el Carrizalito de Trompeteros Oiga, el cordial saludo es para todos y cada uno de ustedes Para toda esa gente bonita que ya nos sigue Que ya nos sintoniza a través de la transmisión en vivo Pues ahí saludo con mucho gusto al amigo A Adrián Villalón Carreón A la amiga Estela Aguilar Sierra Y a toda la familia, mil gracias por la invitación Pues ya estamos, ya estamos dando el inicio de esta transmisión en vivo Ya andamos bien gustosos Y la luna se llena de encanto Al saber que hoy es el día de su sangre Que hoy bendiga este día de placer Solamente un recuerdo ha quedado De la infancia que hoy es el día de placer De la infancia que al día pasó De la infancia que al día pasó Solamente un recuerdo ha quedado 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 Dios bendiga este día de tu corazón Y bendiga a todos los trapeados Por los ángeles que le están dando Por los ángeles que pasan a tu vida Y hoy que pude la dicha de ti Y es un placer saludarte Hoy con gusto venimos a cantarte Bendiciendo este día de placer Las voces del Bravo a Cesar Venga los aplausos bonitos para estos grandes señores La música que recuerden que son los que nos vienen a pasarla bien bonitos Pues ya está presente una muy bonita fiesta de 15 años mis amigos Pues aquí les saludo con gusto Es así como le vamos a dar inicio Pues ahora si a lo que es esta bonita recepción Con la música de las voces del Bravo Por la tarde noche para el baile La música de Contra el Golpe Que ya vienen por ahí llegando los muchachos Ya vienen llegando por ahí el equipo Y nos vamos a bailarles a zapatearles Muy bonito digamos Así que bueno mis amigos Hay que disponernos a disfrutar Nuestro amigo Guillermo También Charles Saludos a todos ustedes Saludos a todos ustedes La gente que siempre nos acompaña La gente allá de Ojo de Agua también La gente de Nogales La gente que nos acompaña de la Reforma La gente de Anderquines La gente de diferentes lugares De Cárdenas también por supuesto La gente de Laguna La gente de Cárdenas Bueno lugares sin convencer Saludos Saludos a todos ustedes Saludos a la gente que está por acá Nosotros con todo gusto Vamos a saludarlos Y a con placerlos ¿Comparan un tema bonito para quien? Para 15 días Estos grandiosos amigos Que los saludamos con mucho gusto La vez pasada que anduvimos Por acá anduvimos En el Puntillo de este señorón Y nuevamente un gusto Verlo de nuevo por acá Toda la familia Aguilar Ahí les vamos a saludar con mucho gusto Areni Torres La gente que se reporta La transmisión en vivo Les saludo también a mi amigo Valdo Miren nomás Esta bonita gente Que anda por este ladito Desfrutando la fiesta mi amigo Miren que bonito Que bueno Que bueno Que bueno Es correcto Don Florencio por acá presente En esta bonita Y esta Dile nomás Gusto saludarlo mi amigo Dile nomás Aquí seguimos mis amigos Saludándolos a todos ustedes Saludándolos a todos ustedes Estos son muy bonitas A toda la familia Les saludo con un gusto El amor que no nacía Al amigo Adrián Acá lo vamos a saludar con gusto Vamos a ver ¡Suscríbete! 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 A este ladito Está toda la cerveza Bien fría Miren nomás Es para el calorcito Que está Pero si bien bueno Miren nomás Tantas cervezas Para disfrutar en este día Ahí los saludo con gusto A todos los amigos Al amigo Adrián Ahí le estamos saludando Con gusto Bien contentos Y bien agradecidos Por la invitación Y échenle saludos A la raza ¡Aquí estamos echándole ganas mis amigos de ese carrizalito trompetero! ¡Juntos los quince años! ¡Los devuelven de bichos! ¡Los vamos a dar tierra y hay que levantar polvo! ¡Porque nos vamos a dar vuelo en el baile! ¡Un ratillo más! ¡Es una cosa que se reporta en la transmisión! ¡Les saludo con gusto! ¡Para toda la gente bonita! ¡Pues andamos por acá en el carrizalito de trompeteros mis amigos! ¡Donde hay chulada de gente! ¡Chulada de gente acá por este ladito! ¡Pues ahí los vamos a saludar con todos! ¡A todos y a todas! ¡Quiero mandar un saludo para Juan Vázquez! ¿Para Juan Vázquez? ¡Sí! ¿Para quién más? ¡Para la familia Martínez! ¡Para la familia Martínez! ¡La familia Martínez Aldierna! ¡Los saludamos con mucho gusto! ¡Pues ahí están saliendo los saludos mis amigos! ¡Para toda esa gente que anda radicada en diferentes partes de México y de la Unión Americana! ¡Pues ahí les saludo con un gusto y un cariño enorme a toda la familia! ¡A toda esta gente que anda por acá este ladito! ¡Vamos a ver este amigo! ¡Vamos a ver este amigazo! ¿Cómo andamos amigo? ¡Bien! ¿Al puro si ven? ¡Bien! ¡A disfrutar de la fiesta! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Quieres saludar a alguien amigo? ¡Muchas le ganas! ¡Muchas le ganas! ¡Muchas le ganas! ¡Muchas le ganas de este ladito! ¡Es el motivo que estamos todos reunidos! ¡No quiere! ¡Dice que no! ¡Para breakout de México! ¡itter Cordomo, me todo! ¡A la familia de far fianatos! ¡Es el peligro原 lasts no me duece achnittando la fiesta de Aracidos ¡A la familia de far fianatos, nos Amendment, L2T Norman! ¡Muchas le ganas de este ratito! ¡Ey! ¡Estoy verdad! ¡F silenidad! ¡F silenidad! ¡F silenidad! ¡Buena a variar! ¡prende que hacemosaraus un buen rato! ¡F silenidad! ¡F silenidad! ¡F silenidad! ¡F silenandos! a lo mejor se me enojan, a lo mejor no quieren salir a la gente del territorio les saludo con mucho gusto la gente que nos acompaña la gente que también nos está acompañando de más ni menos allá de la noche saludos a todos ustedes que bueno, es gente de Cárdenas a todos ustedes reportes con todo gusto los vamos a saludar a toda esta gente allá mi compa a los grandes amigos de Ojo Diago saludos a la gente de Ojo Diago las cervezas de los refrescos otros pedales disfrutando de los sagrados alimentos saludos a toda esta gente saludos a ustedes mis amigos más de rato tenemos la presencia musical para que ustedes se dejen venir a disfrutar un ratito pero nomás estos sesiones que andan por acá con todas las pilas están muy serios ¡hijo de tu! ¿eh? ¿se recuerda de él? ¿se recuerda de él? y ahora sí que de honor la gente de San Nicolás de Los Ángeles saludos a todos ustedes a la gente por acá también está la de Paco pues están las damas de honor también a las saludos con mucho gusto pues ahora sí que a toda esa gente que se está dando citas de los jóvenes en otros momentos veremos el sol deseamos que sea muy feliz para siempre que pueda en tu vida sea dicha y amor ¡Suscríbete al canal! 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 Saludos al tío Vicente Saludos al tío Vicente En base de Angélica Aguilar A ver, ¿cuándo mandan una feria? Hoy no más Repórtense con los cueros de ruana Acá de este lado hacen bien alta falta Saludamos con usted Toda la raza por acá de este lado Vamos a saludar a estos muchachones también ¿Cómo andamos mi amigo? ¿Qué más hacemos? Hay que vaciar botes No queda de otra Hay que echarle ganas Hay que sacar polvo, piedra o lo que sea Pero hay que echar bailadas ¿Qué más hacemos? ¿A quién gusta saludarme amigo? Echenle saludos a la raza Un saludo a Cristian Martínez Y a Rodolfo Martínez Muy bien Bueno, saludos a las chicas que están acá Saludos a mis carnales Es correcto A toda esa bonita raza Les saludamos con mucho gusto Vérenme nomás Pues hay que echarle ganas mis amigos Un ratillo más por acá regreso Nuevamente y echar ruido Yo voy a estar acompañando a la gente que nos acompaña Club para Vicente Aguilar Para Rogelio Carrillo La gente de Kentucky Que están presentes con nosotros A todos y cada uno de ustedes A los chambelanes 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 A la gente que anda por acá de este ladito Vérenme nomás Toda la raza vaciando botes Oiga ¿A poco no? Hay que echarle ganas No queda de otra Aquí le vamos a mandar saludos Mi amigo Toda la raza que está ya Muy bien La raza de la Atlanta Georgia Hoy nomás A toda la paisanada Y les saludo con gusto Saludcita de la buena mis amigos Echarle ganas Vérenme nomás Bastante raza hombre Que está presente Bastante gente Que anda disfrutando De esta bonita jesta de 15 años Y ahí los saludamos con gusto Oiga Saludos para todos ustedes Aquí chale ganas Ánimo Saludcita de la buena Vérenme nomás Oiga Toda esta gente Vamos a saludar también A estos amigos Que andan por acá Vérenme nomás ¿Cómo andamos viejo? Vérenme nomás Disfrutando la fiesta Sí Vérenme nomás Que bonito Son de aquí ¿De dónde vienen? De aquí en San Nicolás De San Nicolás de los Montes Y de Damián Carmona también La gente de Damián Carmona Vérenme nomás Que bonito Si quieren echarle saludos A la raza Saludos para los muchachos Que están allá Por mi mis horas Muy bien La gente de mis horas José, Adrián Y todos mis cobrinos Que están por allá Es correcto Pues ahí les saludamos Con mucho gusto Vamos a ver por acá Este amigazo Ahí los saludos A todos los de Damián Carmona Que se la perdieron Se están perdiendo Este pachangón Ahí será Para la próxima Mientras tanto Pues ustedes Hay que disfrutar Hay que vaciar bien hartos botes Ya que más Cuando los bebemos Es correcto A pasárselo bonito Se le ganas Gracias Gracias Miren nomás mis amigos Pues bastante gente De a caballo Vamos a saludar estos amigazos Ánimo mi amigo Miren nomás ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Al puro 100 Y aquí venimos a acompañar Aquí la La prima Es mi prima Ah, mire qué bonito Ojalá y así como sea Que siga Que todo esté tranquilo Así es ¿Usted sí aquí? Vengo a la lagunita Lagunita San Francisco Muy bien ¿Y vienen a caballo Desde allá? Bestia Sí No, está muy lejos Pero aquí hicimos una lucha Venir Muy bien Hoy mi familia Pues ahorita mi familia No, qué bonito Qué bonito Que se hayan dejado Venir a acompañar Por acá Su prima Así es Aunque ha sido un ratito Pero aquí está presente Hay que disfrutar De la fiesta Ánimo Gracias Miren nomás Toda esta racita Que anda por acá Ánimo mi amigo Salucita de la buena Miren nomás Salud ¿Para quién mi amigo? Un saludo Para Saúl Carrion De la lagunita La radica En Ripley Teneci Muy bien Para Marco Antonio Ahí le saludamos Un saludo Para los primos de allá Es correcto Toda la raza Que anda por ahí En Teneci Para los primos En Ripley Teneci Todos los Carrion A todos los Carrion Salud Ahí los saludo Con mucho gusto La raza De la lagunita De San Francisco Miren nomás Por acá están saliendo Las cervezas bien frías Las coronas de bote Guadalupe Gallegos Tobar Saludos La raza Que se refuerza En la transmisión Es muy gusto Saludarlos A todos ustedes Oiga Acá estamos echando ruido Un rato En esta bonita fiesta De 15 años Miren nomás Andan bien surtidos Andan bien surtidos Saludos para Mario Sánchez García Y para María Sánchez Juárez Roberto Carrión Bayeza Muy bien Muy bien Y hasta Ciudad del Maíz Hoy nomás La raza de Ciudad del Maíz Ahí lo vamos a saludar con gusto Ya está Hay que echarle a la cerveza bien fría Ni modo porque se calienta Es correcto Miren nomás Este muchachito también Un saludo para mi papá que está en el otro lado En el carrizalito de trompeteros Contesta bonita gente Contesta bonita Raza por acá El rancho Pues aquí andamos saludándolos A la gente por acá De la transmisión en vivo Les saludo con gusto Ahorita pues se me están pasando Por ahí los comentarios Porque andamos bien atrás Saludándolos a la raza Pero ahorita en un ratito más Los sacamos Dice Tomás Mendoza Saludos Ana Villalón Saludos Para Orlando Villalón Para Itzel Para Solís Villalón Para todos los Villalón Les saludo con gusto Vamos a saludar por acá la raza Para Alexis y Alfredo Villalón Muy bien Aparte de Félix Villalón Muy bien Todos los Villalón Los andamos saludando con gusto Toda esta gente que anda vaciando botes Con mucho gusto En esta bonita fiesta Les saludo Toda la raza ¿Son de aquí o de dónde vienen? San Nicolás San Nicolás de los Montes Es correcto Yo también quiero enviar un saludo Para todas las razas Que se encuentran en Houston, Texas Para todos los Maldonados De parte del Paisa De por aquí de las huertas Felicítole aquí en el saludo conmigo Y toda la raza de aquí De Carrizalito Trompetero Y de todas las partes que vengan Es correcto Claro, claro Muy bien Ahí les saludamos De parte de su amigo el Paisa Arriba el Paisa de las huertas Y a vaciar bote Un saludo para el Felipillo Valleza Y para Chancho Valleza De las Peñitas Muy bien Están en el norte Un saludo para ellos La raza de las Peñitas Ahí les saludo con gusto también El hombre Y a Guadimini Guadimini Vamos a enviar un saludo Como no Para la gente Que se encuentra por ahí Laborando En Bryan, Texas Para Victor Alfonso Maldonado Y Y la señora Señora María Guadalupe Martínez De parte del Paisa De por acá De Carrizalito Trompetero Y vengan a echarle botes Que vengase a vaciar botes Oiga Miren nomás Échale ganos mis amigos Ahí andamos Saludos Miren nomás Esta bonita raza Que anda a este lado Vaciando botes Oiga Ahí les saludamos con gusto La raza por ahí De la nueva reforma Miren nomás Me gusta saludarlo nuevamente Mi amigo Gracias Que hay que tomarle la cerveza Miren nomás Saludita la buena Oiga Que echarle ganas Este por acá Ana Villalón El saludo para El tío Fan Es correcto Por acá El tío Fan Ahí los saluda Ana Villalón Pues aquí andamos Mis amigos Echándole Echándole Muchas ganas Pues ahora sí A lo que es Este grandioso evento De 15 años Por acá de Arely Guadalupe Villalón Aguilar A toda la familia Les saludo con mucho gusto Al amigo Adrián Villalón A la señora Estela Aguilar Pues les saludo con gusto A toda la familia A toda la paisanada A toda esa raza Que ande Erradicada por ahí En la Unión Americana La raza de la Atlanta Georgia La raza de Tennessee La raza de Mississippi Pues a toda la raza Les voy a saludar Con mucho gusto Saludar también A esta bonita gente Por acá Disfrutando por acá De la sombrita Pues vamos a empezar Por este ladito Miren nomás Miren nomás Baciando botes Miren nomás Que bonito Oiga Me saludo Para aquí Mi amigo Aquí por los amigos Estos Miren nomás Toda la raza Que lo acompaña Por acá Este ladito Miren nomás Por la raza De San Nicolás Miren nomás Es correcto El chiste Es vaciar botellas Hombre Así es Pura agüita Pura Ánimo Y quizás le ganas Saludos Miren nomás Este viejón Cómo andamos Mi amigo Bien Disfrutando la fiesta Disfrutando la fiesta Acompañando a tus amigos Que teníamos Piquito Venía a verlos Bueno Pero pues Hoy se dio la oportunidad Y pues aquí anda presente Sí No pues qué bueno Hay que disfrutar De la fiesta Hay que Echar cervecitas Refresquitos O lo que caiga El chiste Es Echarle algo La botella de agua Es correcto Así es No Es que está bueno el calor O sea Hay que echarle algo Lo que sea Pero Hay que echar algo Pero Ahí los saludo Con gusto Miren nomás Este amigo Por acá anda medio escondido Se me hace que no quiere salir Pero Ahí lo agarramos Saludos Mi amigo Ahí que sale ganas Miren nomás Angélica Aguilar Para el tío Chón Saludos Pues ahí los saludo Con gusto Mis amigos Por acá de este lado Pues a toda la raza De a caballo Hay bastante gente Hay bastante raza Por acá de este lado Pues vamos a saludarlos Vamos a ver Que alcanzamos Porque allá De que ladito Ya sigue el brisnis Pero Vamos a ver Si alcanzamos a saludar A toda esta raza Por acá de este ladito ¿Cómo andamos mi amigo? Bien ¿De dónde viene mi amigo? Carrizalito Moctezuma Carrizalito Moctezuma ¿Dónde queda eso? A dos horas de aquí A dos horas de aquí Ah muy bien No pues que bonito No había No había escuchado nombrar Este lugar Pero pues En esto andamos Conociendo más Más y más gente Toda la raza De Carrizalito Moctezuma Ahí les saludo Con gusto Gracias Miren nomás Y a disfrutar De la fiesta Miren nomás Este amigazo Santa Rosalía Santa Rosalía Muy bien Pues ahí les saludo Les saludo con gusto ¿Quieren mandar algún saludo? Pientelo Un saludo para el muchacho Que se encuentra por allá En Texas Muy bien Y amigos Que se encuentran En el estado de Virginia Es correcto Muy bien A toda la raza Por allá de Virginia Ahí les saludo con gusto Hay que pasársela bonita Hay que disfrutar De la fiesta Miren nomás Acá seguimos saludando A toda esta raza Y a caballo Andamos apenas Queriendo prender el cerro Y con este calorón Ahí va Miren nomás Saludos Saludos a toda la raza Hombre este amigazo También Saludos mi amigo Y saludcita la buena Echarle ganas Miren nomás Miren nomás Miren nomás Miren nomás Sanchez De parte de Isidro Mireles Bueno mis amigos Pues ahí los saludo Por acá a Esteladito Porque ya Han llegado también En la agrupación Que estará presente Por la noche Pues para que ustedes También Ten bien al pendiente Y disfruten Entonces Estos amigazos También por acá Esteladito Ahí les saludo Con gusto Miren nomás Están saliendo Las cervezas Bien frías Puras coronas Coronas like Puras de vodka Para pasarlo a gusto Y agradable En esta bonita fiesta Pues ahí les saludo A toda esa raza A toda la enterada A toda la gente Por acá De estos Bonitos lugares Bonitos tejidos Bonitas comunidades Pues ahí les saludo Con mucho gusto Mis amigos Vamos a remar Un poquito Para este lado Soy mexicana Y a mis padres Cuando les ames Y a mi madre Ya pásame la cosa El microfonito Pásamelo Échale Aquí se escucha Todo lo que usted diga Bueno Vamos a enviar Un cariñoso saludo Para Felipe y Vallesa Que se encuentra En casa Que ahora no pudo venir No lo dejó La señora Y luego Para toda la raza Que se encuentra En Dallas, Texas Para Felipito Vallesa Para Felipe y Vallesa Lencho Vallesa Que se encuentran Radicando en Dallas, Texas Y otros en Houston Y para todos los maldonados Para Maca, Juan Para Memo Para Memo Jr. Germán Maldonado Germán Maldonado Jr. Julián Y Juliáncito De parte de su compás Del país Y que se vengan Echarle botes Leonel Maldonado Un saludo también Para mi sobrino Leonel Maldonado César Maldonado Y luego rápidamente Nos vamos Hasta Atlanta, Georgia Ánimo Ana Cristina Herrera Desde aquí le enviamos El saludo Del carizalito trompetero También saluditos Para mi prima Chona Lara Que se encuentra También por ahí Matamoros Tamaulipas Y Rosaelia Que también radica Hasta las Carolinas del Norte Pasando fronteras Pasando fronteras Es correcto Ánimo mi amigo Paisa Echarle ganas Ahí están saliendo Bien hartos Saludos Saludos a toda esa bonita gente Y anda Radicada de aquel ladito De la frontera Pasay les saludos Muchos nuestros Van la casa Tierra Paisa Que mi cariño Fueblo del pido Bien gustosos nuevamente Estar por acá En este bonito Un martirio De la frontera De la frontera De la frontera Ánimo mi amigo Paisa Echarle ganas Chihuahua Térenlo Almero dijo Que para qué se iba Estas unidos Acá tuviéramos Es correcto Se la están perdiendo Se la están perdiendo De nada ¿Para qué se iba? ¿Dónde está por aquí? No lo voy a hacer Que trae otra vez Ya que no más hacemos Saludos Vamos a tocar Con placer A todos Y con ustedes ¿Dónde está? Aquí en señera No la veo Muchas felicidades ¿Dónde está? Que no la veo Ahí está A ver esos aplausos Para Elin Buenos oigo Que se vean 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 Vamos a ver Por acá Este ladito Pues la gente Ya disfrutando Ahora sí Que de los ogrados alimentos La gente Ya está disfrutando Pues de todo Lo que tiene preparado Por acá La familia Toda la comida De la barbacón El mole De la carne De fuego Pues de todo Todo lo que tienen Por ahí preparado Ya Soy bien Por aquí Pues la gente Ya Va a empezar A disfrutar De este lado Perfecto La tengo Como el galmón De buscar el latido ¿A qué le hago pronto? Porque se me lleva De un solo dinero Las niñas De rienda Para que me entienda Nunca le hago fuerte Dice Cristina Carrión Salud para Mayola Mendoza Salud para Mayola Mendoza Saludos con gusto La gente que anda Recuerda La televisión en vivo Hay que compartir Hay que dejar un like Y hay que dejar un comentario De quien está buscando Le ganas De quien está buscando Le ganas ¿Quieres poner un saludo? ¿Quieres? A ver Salud para Mayola Mendoza Salud para Mayola Mendoza Salud para Mayola Mendoza Las voces, las voces del tramo Venga los aplausos Para estos grandes señores Que vienen de la capital del mundo De Río Verde, San Luis Potosí ¡Ay, grande! ¿Cómo andamos de compa, Chuy? Bueno, bueno, les agradecemos Gracias por los aplausos Para estos grandes amigos Músicos Allá hay gente que está por ahí En la cocina Les enviamos un cordial saludo A los bichos de la birria también Bueno, saludos a todos los amigos Oigan, hay que echar una cancioncita También para toda esta gente hermosa ¿Qué canción quiere mi compañero De La Tejana Negra? No roba, quiere amigo ¿Cuál quieren? ¿Cuál quieren? Pídalas ¿El gallo blanco? Ay, yo sé que le gustan Las pollitas cejadas, paseadas Traídas de esta bonita fiesta ¡Uy, ay, ay! Dicen que se tiene la canción De las voces Migo, Fernando Esa no es para usted La gente de Martínez Que se vieron, ¿eh? Qué bueno para la gente de Caballo Señores Yo sé que esta canción Les gusta mucho A todos los híganos de ahí Se llama Los gran amigos de La Tejana Negra Amigos que lo acompañan El tema se llama Se llama El gallo El gallo blanco suelta Se le gana el miro y vámonos porque Se viene Saludo a Pachonea Yo soy el gallo blanco Yo soy el gallo blanco Ya que yo cantando Son tus amigos bastantes invitados Que pues están dando cita Son veras y cansadas A mil negros Y esto de 15 años Quiero ser marido La quinceañera La quinceañera La quinceañera de la Virgoda Por este ladito Está ya preparándose Para lo que es el brindy Por este ladito Miren nomás Yo soy el gallo blanco Que nunca se ha arrancado Por acá también con su campelán de honor Por allá también le acompañan Sus padrilos También a quien saludamos Con mucho gusto Con mucho pericio La quinceañera de la Virgoda La que estaba en el barrio La quinceañera de la Virgoda La que estaba en el barrio La que estaba en el barrio La quinceañera de la Virgoda Saludo con mucho gusto Ya Entonces la gente que A la gente de San Carlos Río Y la gente de San Nicolás De la Murita También saludó Y senó En la escuela Ya schmeando En las algunas حidades En las asal 98 Marce Castillo Es correcto Por un amor sincero Ahí está Amigo Abelardo Están saliendo mucho Saludos para ti Se me pasaron ya Se me pasaron mucho Pero hay de Marce Castillo Saludos Marce Hay de David Castillo Saludos Saludos Antonio Chávez Saludos Saludos para los grandes enojales Gracias Carlos Castillo Gracias 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 Que se venga Se la están perdiendo Que nunca se ha dejado Saludos para Edgar Villalón Edgar Villalón Que se hubiera venido Alguien te dé su vida Pero muy bien la verdad Bien 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 Gracias 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 Saludos Saludos Gracias Muchas gracias Hay que darle ganas Y otra que se va con el Granche compadre Es el chantalón principal la verdad que yo pensé lo que estaba con los famosos de la no por cierto el señor grabó como unos 88 discos con los famosos del bravo por x circunstancias porque la vieja no lo dejó irse para otro lado por eso anda aquí con nosotros hay bastante gente presente hay bastante gente de diferentes partes de diferentes comunidades un saludo aquí para nuestra quinceañera vamos a pedirles de favor a todos estamos presentes las personas que no puedan pararse pues hay que en ese lugar pero todos los jóvenes veo muchos jóvenes a borde ponerse de pie muy buenas tardes tengan todos ustedes les damos la bienvenida a todos los que nos acompañan en este día tan especial para nuestra quinceañera que el día de hoy celebra sus 15 años el día de hoy comienzas una nueva etapa de tu vida en la que te enfrentas nuevos retos los cuales te harán crecer como persona en este día agradece por todo lo que han hecho tus padres y tu familia para hacer posible esta gran fiesta para celebrar tus 15 años sigue siempre los consejos de tus padres para que seas una persona de bien ya que son ellos tu buen ejemplo y te guiarán por el buen camino sigue siempre tus sueños y nunca te rindas pedimos a todos los presentes ponerse de pie levantemos nuestras copas y a una sola voz digamos salud un aplauso para nuestra quinceañera que el día de hoy cumple sus 15 años muchas felicidades y que disfrutes tu día que nos vamos a ver por acá de este ladito claro que nada queremos mandar a todas las familias a mi hijo edgar que se muestra en la casa un corrido más con que no seamos con los 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 que no seamos con las saludo a mis hermanos a mi hermana que es un día de hoy cumpleaños que hizo mucha falta aquí pero esperemos que se la pase bien también allá gracias a toda la gente que nos está acompañando o nos está viendo muy bien no pues a disfrutar de la fiesta ahora si de aquí para el real hay que hay que disfrutar y hay que andar bien contenta todo el día y también toda la noche porque pues ahorita es el banquete y más de ratito pues el programa no sé que tenga por ahí programado etcétera después del baile pues ahí saludamos con mucho gusto al amigo gracias a los agendados entreguen a las voces las doce muy bien a Isaías a Andrés a Tito a Salomón David a mis hermanos muy bien un saludo para Omar Chávez que es el que nos está patrocinando el caboy estamos muy agradecidas con él es correcto si bueno por acá acá de este lado le mando saludos a Angélica Aguilar le mando saludos a Ahorita le ponemos la trompeta a David Castillo también la está saludando un saludo para todos los padrinas que nos apoyaron muy bien nunca cumplieron la compañía pero nos apoyaron y estamos muy agradecidos con todo así es para mi cuñera, para todos los que nos ayudaron, yo le agradezco mucho, muy bien, gracias para toda la gente, para toda la familia, para todos los amigos, ahí les saludo con mucho gusto, el amigo Juan Guadalajara, también por acá, felicitando a él en esta bonita fiesta, dice Edgar Villalón, un saludo para, que se la pasen muy bonito, por acá ya se está reportando su hijo, Edgar Villalón, que se la pasen muy bonito, y que disfruten de esta fiesta, muchas gracias, te quiero mucho, gracias, Zumbar Rodríguez, también les saluda, bueno, pues ahora sí, a disfrutar de la fiesta, gracias, Bueno, mis amigos, pues ahora sí que, hay que empezar a disfrutar, en esta grandiosa fiesta, de 15 años, está saliendo, un apreciado saludo, por acá está, pues ahora sí que, el viejón por acá, que nos dio un gusto saludarlo, el año pasado, por allá, nos mandamos presente, en su fiesta de 15 años, y saludo con mucho gusto, también por allá el amigo, Aldo Aguilar, que fue el que nos dio la institución en esta ocasión, para venir, para acompañar, al amigo Don Florencio, que era de nuevo, Martín, y saludo, por acá, inconocido, miren nomás, oiga, que bonita gente, que bonita fiesta, que bonita gente, por aquí, de este lado, y el amigo del amigo, pues hay que empezar a disfrutar de la fiesta, mis amigos, y ahorita, por acá, de este ladito, otras veces, el conflicto, miren nomás, miren nomás, miren nomás, miren nomás, miren nomás, que bonito Don Florencio, miren nomás, por acá, bisabuelo de Areli, y que bonito que, que bonito que esté presente en esta fiesta, aquí lo vuelvo a saludar, por acá, a los hijos de calle, el año pasado, aquí los fuimos, en su fiesta de cumpleaños, y esperamos que el fallo nos vamos a ver pero Dios ya ven esto se está llegando miren nomás por acá este señorón los señores grandes por acá de la familia Aguilar aquí en saludamos con mucho gusto y nos da mucho gusto verlos en esta fiesta son para la familia son para el tío Lecho de la familia Aguilar por acá por esta familia mis amigos por acá desacuerdo pues aquí están presentes disfrutando de esta canción vamos a ver por acá de este ladito miren nomás las altas dulces de este ladito pues ya ya van a empezar a salir ahora si que lo que son los platillos ahora si ya van a empezar a salir los platillos para que toda la gente disfrute de este grandioso banquete de estos deliciosos sagrados alimentos vean por ahí molecito de puerco que se ve pues tremendamente delicioso vieron que sabroso lo hacen por acá de este lado con una sopita de arroz sopita de fideos es una comida bastante deliciosa comida de rancho mis amigos lo que vamos a estar disfrutando amigo Valdo Aguilar salud para Samuel la gente de Público de Puerto Luz Aguilar de parte de su nieto y con sentido amigo Valdo Aguilar salud con mucho gusto llegamos para ahí es correcto esto se ve súper delicioso hay bastante frijolitos de puerco bastante mole de puerco ahorita vamos a ver que más hay también por ahí lo están acompañando con unos frijolitos refritos con unos frijolitos refritos que vienen por ahí también de la olla enero vamos a llegar esto es lo que van a disfrutar toda la familia todos los invitados toda esa gente bonita pues estará disfrutando de estos bonitos y deliciosos alimentos para toda esta gente que pues por acá estará sirviendo los platillos les voy a saludar con mucho gusto y les vamos a agradecer infinitamente pues ahora sí que este grandioso apoyo también hace un ratito por allá ya vieron pues lo que fue la barbaco que por ahí también está la disfrutando era el romance a toda esta gente por acá está la dicta ahí les saludo con mucho gusto ánimo saludos saludos para mis carnales para Juan Leonardo y Marco Antonio que se radican ahí en Téguese muy bien ahí les saludamos con gusto Chete Rodríguez la raza de Álamo de arriba a la gente de Naral José Luis Potosí amigo Chete les saludo con gusto llegamos a este rato nos quedamos a medias horas y échenle un saludo un saludo para la quinceañera Arely de parte de la familia Torres Zúñiga también a mi hija que radica en Atlanta y Juan Juan Maldonado de aquí de Carrizalito muy bien toda la raza radicada por allá en el Atlanta Georgia ahí les saludamos con gusto a disfrutar de la fiesta a disfrutar de la fiesta a ver por acá los montes miren nomás vaciando botes bien fríos salucita de la abuela miren nomás hay que echarle ganas y nos saludan a este amigazo por acá este ladito saludos mi amigo ánimo saludita de la abuela miren nomás el caboy que está por acá por el 17 es correcto ánimo la raza de álamos de arriba y les saludo con mucho gusto a todos estos amigazos ánimo saludos miren nomás estos amigazos también porque en este ladito papeando puros botes allá miren nomás saludos saludos ánimo el que canta gata el que canta el que canta el que canta la bonita familia entonces la bonita gente que pues se encuentra haciendo ahora si que acto de presencia por lo que es esta bonita fiesta de 15 años agradeciendo agradeciendo la invitación a la familia a la familia de Villalón Aguilar al amigo Adrián a la amiga Estela pues ahora si que bien agradecidos por esta invitación para andar cubriendo este bonito evento de 15 años es un sitio más por ahí les mandaremos cargando algunas imágenes algunas imágenes de lo que se vivió hoy bueno señores aquí todos los lejos bonitos para todos y todos ustedes les deseo un saludo acérquese por este lado y recuerden que de repente la radio es el radio para que ustedes se conecten un saludo pues claro alguna canción y pues ahí en la página oficial de es el radio bueno al tremendo caboy que anda echándole todas las ganas muchachos les enviamos un saludo a la tercia que viene hoy y un saludo a la gente de mesa de dulces donde está que no la veo hasta aquel adito también apurada le vemos un saludito a su señora madre también claro por supuesto a sus hijas también le enviamos un cordial saludo para el padeo acérquese por este lado o mandanos un recadito como antes al antiguo por ahí siempre hay que estar al antiguo ¿qué dicen? bienvenidos a la siesta bienvenidos vamos a ver vamos a estar bueno bueno el bolero vamos a conocer en la mesa número 2000 que está aquí que está ya mandando saludos a la señora que se encuentran en Monterrey vamos a tener un bolito bolero queremos complacerlos a todos allá para Pachis que han echando de ganas ya poniendo el puesto allá para Blanca claro que se dijo ¿qué pasó? el saludo a la lejera le damos todos los saludos que requieran hombre que bueno miren así mandanos los papelitos los regalitos que se quieren que le enviamos el sol que tenemos vamos a entregárselos ahora publicamos las voces bueno la gente que se quedó por allá en la casa también les saludamos con gusto por allá donde guardan su nido que se quedó los saludos para que se quedó para el mar para Yone y a Tony que están a nuestro lado y luego la nueva también y el que se quedó Llega de mi vida Cuárdame un tema Las horas felices se fueron Para no volver La dicha tercera Un saludo del ayer Quisiera quererte Quisiera quererte Sentirte muy cerca Muy cerca de ti Saludos a Daniel Villalón Fernando Castillo, Julio Castillo Que le echan a los viejos Aquí andamos Rodríguez Hernández También le mando saludos Saludos para todos Saludos para todos La dicha tercera Quisiera pasado Quisiera pasado Cosas del ayer Quisiera tener Volver a quererte Sentirte muy cerca Voy cerca de mí Ay, qué bonitas canciones Para Mesa 2000 Que está por aquí en frente Saludos a usted, señor Claro Bolito, bolero Dice por aquí Isaías, también para Andrés Para Tito Aguilar Ahí les enviamos un saludo Dice también para Angélica Aguilar Dice para Edgar también Villalón Que radica por ahí en Atlanta, Georgia Ahí les enviamos un saludo a toda esa gente Que radica por ahí en Atlanta, Georgia Y un saludo dice para Valdón Dice Aguilar Dice de parte de Justo dice Sierra Ahora les enviamos un saludo Para todos y cada uno de ustedes Qué bueno Les están reportando Voy a enviarles todos los saludos A la señora que viene con su maleta Enengue Ay, ay, ay Les enviamos un saludo Bienvenidos A la gente que A mi compa Roy Que anda ya subiendo por acá Las bocinas Porque más de rato Viene el conjunto El golpe Es que sí, mis amigos Vamos a mandarles más De los temas que tenemos Las voces del bravo Dice por ustedes Y vámonos Bailando bonito Oiga De las bonitas melodías De las bonitas tonjas Que le preparan Las voces del bravo Seguimos de fiesta Por acá En el carrizalito De crompetero De la gente Disfrutando De los sagrados alimentos Oiga Buen provecho Para toda la gente La gente La nueva reforma La gente A ver Vamos a mandarles Saludos Para su mamá Y para su papá Que se encuentran Están subidos De parte de la niña ¿Cómo se llama la niña? Vallejos de la luz Ay, Yasmin Maldonado Ángeles Saludos a la niña Yasmin La gente de San Nicolás De los Montes Ahí le saludo con gusto La gente La gente por allá La gente de la cañada La gente de la cañada Pero nomás Que bonita fiesta Estamos viviendo Ahora sí que Pues en esta bonita tarde Sábado Fiesta de 15 años Vamos a ver por acá Saludos Saludos para quien Saludos para quien Saludos para quien Muy bien Santa Nicolás De los Montes Se va Los saludos Por acá Sánchez Suave Norte Endosa Saludos para Mayola Donde está Mayola Nomás dígame Quien es A ver Adelante Con su saludo Quiero mandar un saludo Para José Antonio Gutierrez Aguilar Que está en Querétaro Para mis hijas Yanis Sonia Carito Que están Querétaro Que no pudieron venir Muy bien A toda la gente Que no pudo venir Les saludo con mucho gusto Gracias por su saludo Angélica Aguilar Saludos Saludos A toda la gente Que sigue reportando La transmisión en vivo Oiga Ahí les sigo saludando Con mucho gusto Para toda la gente Que ya está disfrutando Bueno Claro que sí Saludos a la Angélica Aguilar Que hoy Me están Cumpleando De parte Del Papa Los pollitos El señor Néstor Y allá que se encuentra La Unión Americana Lejamos un permiso Para el señor Padre Y le parte A todos Por su familia Saludos Desde acá Desde acá Desde acá Desde el hijo Dron De ejercicio Y allá que se encuentra Villalón La libertad de ser correcto Todo está súper rico Todo está súper rico Todo está delicioso Provecho Provecho La gente de las huertas De toda la parte De mi compa Por acá El Paisa Saludos Paisa Bueno señores Saludito Atención Cámaras Tremendo Vamos a matar Un saludito Dice Para Miguel Santiernan Alexi Alexi También Santiernan Que radica Por allá La Unión Americana De parte De su familia Santiernan Ahí les enviamos Un saludito Por supuesto Dice Antonio Aguilar También Por Ronaldo Aguilar Dice Para José Luis Aguilar Dice De parte De su tierrita ¿Dónde está Su tierrita? Dónde está Que no la veo Que levanté La mano Los que no tengan Ovia Salud Señora Rita Y da mi compadre Ya la de rojo Luego levantó La mano Con padre Grande Dice Acá Veo yo Hija de Dios Que paro Todas que vinieron Solteras A ver Que levanten Todos los que vinieron Solteras ¿Sí? A ver Usted también Señora ¿A poco Viene Solteras? ¿Cuál es Se me dice Que a usted Le gustó El de la Correa ¿Verdad? A ver Sí Desde hace Rato Dice Si así Toca La Correa Voy a tocar Víjole Gracias ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, no va! Dice Atención Cámaras Dice Saludos Dice Para José Antonio Ego Tienes Aguilar Dice Para Jenny También Para Sonia Para Charito También Claro A la gente Que nos está viendo Por medio de la transmisión Del Tremendo Caboy A la gente De Querétaro ¿Dónde está la gente De Querétaro? Le enviamos un cordial saludo Desde acá Señora bienvenida En Querétaro A la gente Que viene de Querétaro Le saludo con mucho gusto Vamos a enviar el saludo cariñosamente Para complacer a todos los amigos de por ahí De Los Rogales De Los Rogales Bienvenidos Bienvenidos a todos ellos ¿Saben que la pasen bien? Este país anda con toda la actitud Andere, chao Ponemos al ratito por el face ¡Muy bien! ¡Hoy nomás! Andale, compadre Vamos, señores Y te les enviamos más saludos Tenemos otra canción Dice de esta manera Saludos para Antonio Chávez Saludos Rodríguez Hernández La gente que anda disfrutando De las transmisiones Con este es de grito Balazzo Guirond Riva mucho Sí, sí Riva mucho Riva mucho Riva mucho Riva mucho Riva mucho Riva mucho Para mi nietos Para mi nietos Yete, blanca, y esmeralda. Muy bien. Bueno, ¿qué tal, familia? Muchos amigos, hasta la Unión Americana. ¡Buen provecho! Es la sirene de un ranchito, de sus amistades, así. La sirene de un ranchito, de sus amistades, así. Por acá está la sirene de un ranchito, de sus amistades. ¿Quién es Silvia? Le manda saludos, dice Villalón, que les lleve barbacoa a la reforma. ¡Buen provecho! Alondra Castillo, el saludo para Tomás Galván Villalón. ¿Dónde anda la rosa? ¿Dónde anda la paisanada, mi Frankie? Sí, el Frank ya está allá por Mississippi. Les saludamos con mucho gusto a toda la gente. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Salud para Juan y para Reina! ¡Salud para... ...que siempre la vas solita, porque siempre es muy cabrón. Los mores nos lo acompañan, debajo del pantalón. Miren mamá, ya de este ladito ya los chandelones ya están bien entrados. Ya están ahora así que bien embarrados de pulmones. Miren mamá. Los ojos son las que se alejan en transparencia. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Al cincuina con todo esto. ¡Buen provecho,avi! ¡Soy me vio! ¡Lotra口 hola! ¡Sí,ete Fifthient A Chancho, a todos mis dominos, que están por allá, y un saludo para José Luis, a Ciudad, un taso bordo, vino a la fiesta. ¿Miren a más? Sí. La violencia está en la sierra, con la rama de la fruta, y el traje se evita y el traje se evita y el traje se evita. Muy bien, bueno, para toda su familia, les saludo con mucho gusto. Aquí se lleva, ¿cómo está? Allá, San Cariño, Salud, claro. Para todos sus padres, también, para todas sus familias. Todos los de Villanueva, bastante familia de Villanueva. Nos saludamos con mucho gusto. Gracias por estar acá, los saludos. Esperito también que están viendo la transmisión por allá, claro, por supuesto, hasta la querida. Y si te viento la valía, que está en las fiestas de Villanueva, pues sí, carrera con mucho gusto. Y claro que sin provecho, señora. A toda la familia, carrera, la gente de Villanueva, toda la gente que anda por acá de este ladito. Y en el de nada, pues ahora sí que atendiendo a los amigos, a los invitados. ¡Espérenlo, va! Hay que ser legadas, hay que seguir disfrutando de la fiesta. Por acá de este ladito, pues siguen repartiendo los cervezos bien frías. Esperanza Aguilar Montalbanti, saludo para la prima y la mamá de la quinceañera, de parte de todos los hermanos, que son sus hijos, de parte de la tía Rosa Genada, para la quinceañera. Muy bien, les saludo con mucho gusto. A toda esa familia, a toda esa gente que se reporta. Sigan saliendo las melodías de las voces del Drago, con placer en esta tarde de fiesta. Y es pura música para vaciar voces. Sin saber que su hija, tiene toda la culpa, por eso es que sufro ahorita o por ella. Yo no era borracho, porque ella me amaba, y de aquel cariño, ya no existe nada. Ella no me quiere, ella me lo dejo, lo rica mil veces lo dejo en mi cara. Si ella me quisiera, tan solo un poquito, yo dejara el bezo y cambiara mi suerte. Pero es impasible, todo ha sido en vano, y yo sigo siendo el borracho de siempre. Mueve nomás, y tómele al bote, oiga. Toda esta racilla que por acá, pues también están disfrutando de la barbacha. Toda esta racilla que sigue por acá, haciendo acto de presencia. Mirenlo, vas. Disfrutando de lo más bueno. Vengase a comer, viejo. Mirenlo, vas, oiga. Vengase, vengase. Mura barbacollita sabrosa. Mirenlo, vas. Patilín, ¿cuándo te vayas en el taco? Gracias, gracias. Dice el Bando Villalón. Salud para la plebada de la reforma. Le saludo con gusto, oiga, para la plebe, toda esta raza que, pues, ya ahora sí que ya le andan entrando, pues esta barbacollita que se ve, bien buena, se ve. Se ve para chuparse los dedos, oiga, esa barbacollita con una salsita. Y pues, obviamente, con un bote, con una cervecita Corona Life bien fría. Con sus respectivos limoncitos. Salud para el morro de parte de Efraín Maldonado. Pues, bastante raza, mis amigos, que andan disfrutando de esta fiesta. Saludos, salud para el Jerry, de parte de Eugenica Aguilar. Pues, están saliendo los saludos, mis amigos. Poco a poco seguimos avanzando, seguimos dándole continuidad, pues, a lo que es este espectáculo de fiesta de 15 años. Para que usted, mi amigo, para que usted, mi amiga, ustedes que, pues, tan amablemente están disfrutando de esta transmisión en vivo, pues, por ahí en casita se le estén pasando agradable. Pues, ahora sí que disfrutando de estas imágenes, desde este bonito lugar, como lo es el carrizalito de trompeteros. Un gusto enorme andar por segunda vez. Es la segunda vez que venimos a este, a este bonito lugar. Salud para Angélica, de su cumpleaños. Ahí les saludamos con mucho gusto, les deseamos mil felicidades, amigos de Eugenica Agélica. Saludos, amigos. Vamos a ver, es un guapaco, y este suelo de nuestra felicidad. Salud para Jerry Aguilar. La barbacoa está súper deliciosa. No la he probado, pero se ve, se ve muy buena, se ve muy rica. Ahorita también, en un bracito más, nos vamos a ir a unos cortes comerciales. Por ejemplo, también vamos a pasar a disfrutar de todos los alimentos. Ese coco que quiere Lupe, que la palma lo bajo yo. Ese coco que quiere Lupe, que la palma lo bajo yo. Vente Lupita, vente, vente a la sesión, este hermoso sabroso, que trate de tu son, que sí, que sí, que no, que no. El coco rayo no lo quiero yo. Que sí, que sí, que no, que no. El coco rayo no lo quiero yo. ¿Sono? Alejandro Aguilar, Salud para el Jerry Aguilar. y vamos a ser guitarra vamos a ser guitarra y para ser marchado ahora que voy a hacer voy a tomar el coco y no lo va a querer que si que si que no que no El coco rayado lo quiero yo Si que si, debo que no El coco rayado lo quiero yo Si que si, debo que no El coco rayado lo quiero yo Si que si, debo que no El coco rayado lo quiero yo Si que si, debo que no el poco rayado no quiero que si que si que no que no el poco rayado no lo quiero que si que si que no que no el poco rayado no lo quiero ese coco que quiere el grande, ese lo quiere el gran compañero, no te abargo no se, pues a los que vamos a todos y a ustedes que estamos por ahí, se van a un tremendo cowboy acá las cocineras, cocineros también quedan echándole ganas, acá los que están en la barra, se ven viendo ahí les enviamos un saludo para todos los amigos de a caballo, a la gente de Martínez, a la gente que trabaja en el ayuntamiento, que no se acabe el melón, dice, verdad pariente acá estoy, voy a un telado un saludo, que bueno a todos los Chávez, les enviamos un saludo a la gente de Nuevares, también claro, por supuesto un saludo, a toda la gente que nos acompaña al callejón, claro, la gente de Tortugas ahí les enviamos el saludo a toda la gente hermosa que se sigue reportando, queremos saludarlos a la gente de Abobén, a la gente de Amazopo ahí les enviamos un cordial, ¿qué pasó? a San Nicolando Lomontes también presentes en esta tarde por acá en estos 15 años Arely por ahí, gracias por la invitación a los padres, vamos a ver desde adelante que tenemos mi compa Choy, dice y les seguimos saludando con mucho gusto y con mucho cariño a toda esa gente bonita que sigue disfrutando de esta bonita fiesta a toda la gente que pues anda disfrutando de los alimentos son sus penas igual que la hermosa el baile y el programa llega la música y el espectáculo del conjunto El Golpe así que pues toda la gente que sea gustosa se pueden dejar venir al baile alrededor de las 7 y 8 de la noche vamos a levantar por madera con la música de Conjunto El Golpe 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 acompañado de los frijolitos sopita de arroz, cineo todo lo que está disfrutando la gente todo lo que está disfrutando pues ahora sí que las familias los amigos y los invitados toda esta gente que está presente ya son bajardo el saludo para toda la familia Aguilar es muy especial para Angélica Aguilar ahí les saludamos con mucho gusto a toda la familia Aguilar desde luego saludando a Angélica Aguilar a la gente que se encuentra de Mantena el Vado por allá en la Unión Americana a la gente que está corriendo años en este día ahí les sigo saludando con mucho gusto aunque sea tu querer mi castigo yo de plano me mande a la tumba vuelve, 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 viende mi vida mira que sufrió por tu abandono vuelve, vuelve, vienda querida por lo pasado yo que perdón bueno, queridos señores ahí se le enviamos se la proyectamos las voces ay, ay, ay las voces bueno allá para el grande mi compa Chuy Elías Elías está bien enamorado viejote le enviamos un cordial saludo mi compa ¿qué pasó? otra vez el gallo blanco les gustan las pollitas solteras dejadas paseadas traídas reclutadas ¿cómo ves, caboy? y recalentadas caboy ¿a ti no te gustan las pollitas? claro que sí no oye, mijo estás igual que Tadeo hasta el mole déjame mandar un saludo compadre dice Tadeo un saludo dice atención mi compa el tremendo caboy dice para Efraín Mendoza Sierra dice para José Antonio Mendoza Sierra también claro por supuesto allá para David Alex también y Axel también claro por supuesto Sierra Castillo que se encuentran allá en Alcanzas dice de parte de su señora madre y por ahí de sus hermanas órale desde acá desde el carrizalito trompeteo a la gente le caen saludos a todos y a ustedes que bueno un saludo a las que quedaron campeones ayer jugando a fútbol eso señores a mi compadre le enviamos un saludo oye compadre acá estamos hoy secos acá los músicos dicen que quieren otras veladorcitas ahí les da muchachos órale porque no se seca la garganta dijo que nos iba a traer limones y no trajo nada a ver compadre ¿qué pasó mi compadre Adrián Adrián dice este güey que no trajiste los limones que pex tremendo caboy saludo a la gente que está bien prendida en la transmisión de tremendo caboy quiero mandar un saludo para el tremendo caboy que anda por allá aquel ladito del charco ¿verdad? ¿dónde anda el cabrón en Mississippi? en Mississippi salud para el tremendo caboy que anda en Mississippi le enviamos un cordial saludo mi hijo ay Dios te bendiga que le trajiste muchas veladoras al amigo Tadeo algo quiere este güey no es dinero oye mi hijo caboy de la que te pierdes era nada más tremendo caboy anda por allá en Mississippi allá no le dan nada allá por allá muchachos ¿cómo andan ustedes ahí? ¿saben por qué le pusieron el grande este güey? hasta se le ve muy chiquita la pinche no digas no digas hombre no evidencia la gente no que bárbaro se me ha gustado esto placer que es por primera ocasión que estamos aquí con ellos y grandes amistades grandes músicos de la capital del mundo dijo mi compadre vamos ¿qué pasó mijo? a ver dígame salud para Carlos salud para el tremendo país vámonos suéltala mijo yo soy el gallo blanco que aquí llevo cantando me gustan las pollitas de lo que hay ando buscando solteras y casadas a mí me dan lo mismo me encantan las de cara hoy no va hoy no más aquí no que no te me parejo los agentes de morales salud bienvenido yo soy el gallo blanco que nunca se arrancó yo soy el gallo blanco y muy enamorado yo soy el gallo blanco por ellas con sentido que si uno me desprecian ahí no me dicen yo soy el gallo blanco y yo soy el gallo blanco y chale mi chui allá por la capital del mundo al río verde Por amor sincero, hay que ir hasta la vida Por aquí no más quiero, mi trigo se entregar Apenas estamos queriendo prender el cerro, mi señor Porque mi bailero, aquí no más yo canto Y sé con lo bonito Yo soy el bailarino Yo soy el gallo blanco que nunca se ha ratado Yo soy el gallo blanco que nunca se ha ratado Entra a soñar conmigo Yo soy el gallo blanco que nunca se ha ratado Carlinhos, gracias a todos ustedes, mis amigos, a toda esa gente que siempre nos distingue por ahí lo que es el cordillero Pues aquí seguimos, mis amigos, disfrutando de esta fiesta de 15 años Cada vez, cada vez vemos más raza cada este lado Cada vez vemos más amigos, más gente bonita Que pues están haciendo y siguen haciendo actos de presencia en esta bonita fiesta Vamos a saludar a este amigazo, miren los mamás ¿Qué viejo? ¿Cómo anda? Aquí andamos ya Ya andamos echándole ganas Un saludo para el mayito Paldones, 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 Balcalo, que radican en Delaware No, no, miento, en Tennessee En Tennessee, ando Y la raza que anda por allá, por la Florida, mis carnales Es correcto, a toda la raza por allá de Tennessee La raza de la Florida De parte del Chicho Aguilar Hoy nomás Eso Ánimo, hay que echarle ganas, oiga Déjense que hay la greña Pues hoy nomás Bebale Dice Johnny Iballeza Salud para Chicho Aguilar De parte de Johnny Iballeza Cada vez vemos más amigos por acá de este ladito Vemos más gente Pues disfrutando de esta bonita fiesta de 15 años Más amigos disfrutando pues De la rica barbacoa Por acá también pues de un bote bien frío Miren nomás Aprovechen, aprovechen Bueno, si acá de este ladito pues ya está saliendo Lo mero gordo del caldo Miren nomás Miren nomás Miren nomás Miren nomás Mucho de Puerto de Martín Villalón Ahora si está saliendo lo mero güero Miren nomás Ahorita, ahorita un ratillo más Miren nomás Miren nomás Miren Miren Los puros huesitos de este lado Acá de este lado está quedando la pura carnita, oiga Salud para Tío Ochente Que a mande un taco Salud para David Martínez ¿Se le lleven un taco? ¿A quién será? Que le echen un taco A ver déjenme ver Para María Aguilar ¿Quién se le va a quitar? Miren nomás ¿Quién se le va a quitar? ¿Quién se le va a quitar? Dicen por acá ¿Quién será ni los conozco? Miren nomás ¿Quién se le va a quitar? ¿Quién se le va a quitar? ¿Quién se le va a quitar? Se ve re buena esa barbacha, oiga ¿Que no mucha dice? No ¿Quién se le va a quitar? Ahorita le vamos a dar un entre también nosotros, oiga Ahorita nos vamos a sacrificar un ratito más Salud para Don Sely de parte de Corinto Mario Pues cada vez tenemos más raza que está en el lado Muchos amigos y ya saludamos ¡Muchas razas! ¡Miren! Saludita de la buena, oiga ¡Mendíste a Dios! ¡Mere a vaciar botes ya ha dicho! ¡Ya que! ¡Mir a las calzonas! ¡Pues llegando! ¡Mere nomás! Anda eche y eche viajes mi amigo ¡Pues bueno ya que... Es la chamba, es la chamba! Es la chamba, hay que echarle ganas ¡Ánimo! ¡Échale, échale! muchachos Salud para Pepe Posa En parte de Proilam Villalú Castillo Ahí le saludo con gusto oiga Toda esa bonita raza Que pues sigue, sigue disfrutando esta grandiosa fiesta siguen vaciando botes ahora sí que pues hay que echarle porque no hay dióteras hay que echar puras amarguesitas y de rato hay que echar bailada todo se pone súper súper bien imagínense un platito de asado de puerco y luego una cervecita de bote bien fría y pues su mecha no pues cuando así y andan haciendo pura comida rica de rancho martín villalón el saludo para don chon ahí les saludamos con mucho gusto toda esta raza que sigue disfrutando de esta bonita fiesta que sigue acompañando por acá a la gente que se dejó venir de diferentes partes por acá de diferentes rancherados que andan deseando leguanas ahí no 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 ahí nomás para que se le imaginen no si está súper bueno esto pero pues ya que más hacemos ánimo ánimo aprovecho voy a mandarte un papel voy a mandarte un papel que es escrito con letras de oro para decirte lo mucho que te quiero y que te amo si lo ves medio borrado pues es lo que se vive mis amigos hasta el momento es lo que está aconteciendo por acá en el mérito carrizalito de trompetero por acá en el mérito carrizalito de trompetero que la gente tiene que pasar a echar bailado un rato aprovechar la música y nosotros nosotros en un ratito más nos vamos a ir a una pausa y comerciales mire nomás hay que bailarle bonito ahí gá báilele 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 Ya con esta y me despido, ay, que va a estar la carta abierta Para que el mundo hoy te sepan que te amaré hasta que muera No te preocupes por mí, no, necesito respuesta Vengan nuestros aplausos para las grandes voces ¿Cómo andas Elías? Oye, güey, si así toca, se lo hago, ¿cómo te agarra la mujer, güey? Sin comentarios, mamá Bueno, dice por acá Taneo, atención cámaras por allá Saludos para la calabaza, Martín Quiero mandar un saludo a la gente que está por allá en Missisito Que desde allá andan grabando, mi comparito, pasando Ahí llegamos un saludo tremendo, cabrón Y desde acá, desde Carrizalito, trompetero, pertenece a los ojos Dice, pero ya pasó mi mamá, yo lo veo con chicos de cara de cine ¿Cuál? A su abuela, ¿qué? Cristiana, de Siena Que está en la nueva reforma ¿Por qué no vino su abuela? ¿No lo dejó el viejo? No tenía gana, ching, era la que se perdió, mi joven Ven, saludos para su abuelita, de parte por acá No, qué vayos, no, se la perdió Señora, a usted la veo con mucha Arrastrando la cobija Oye, pases el perjo de los siete machos Dice, bueno, vamos a hablar un saludo Dice, ha sido un cámaro para acá Dice, saludo, dice, para todos los familiares de San Nicolás Lagunita, dice, Santa Rosa También la reforman Ojo de Agua, también Cárdenas Y además de lugares, dice Que nos están acompañando de Peñitos También de parte por allá de Justa Sierra Dice, de parte por allá de la familia De mi comadre, de la comadre De la colonia de Alaquines Dice, y familiares del Calvón Logares, les doy las más sinceras Gracias por estar acompañándonos en esta tarde Bueno, vamos, se me enviamos Dice, a ustedes Ahí le va mi compa paisa Eso Y agárrese como anoche Dice, que lento es oscuro Para que toda la gente Para que toda la Para que todos los que están presentes Nos sigan disfrutando En esta bonita fiesta de 15 años Quiero mandar un saludo Para mi hermana Erika Que está allá por Por Veracruz Por Veracruz Sabias que me dabas El más puro amor Y ya que ella se regrese A darles una vuelta Y por mi hermana A ver que está en otro lado Quiero un hermano sincero Y por mi maestro Juan Luis López Medina Quiero allá por Ciudad del Maíz El mejor profe Gracias Bueno Pues están saliendo Muchos saludos Mis amigos La gente que anda radicada Por allá En el estado de Veracruz Les saludamos con mucho gusto Toda esa bonita gente Por acá este ladito Pues vamos a pasar Y a saludar A los padrinos de Arely Vamos a ver Buenas tardes Buenas tardes Vamos a aprovechar A ver si Por acá ustedes son los padrinos ¿Verdad? Bueno Queremos aprovechar A ver si le quieren dejar Algunas palabras Algún mensaje Por aquí Pues ahora sí que En este bonito En este bonito día Nada más Nuestros más grandes Saludos a la familia Por habernos Invitado A este evento Que está saliendo Que está saliendo De lo mejor Evento esperado Porque En este lugar Así se pone Los eventos Son unas personas Tan lindas Especiales Un saludo Para toda la familia De la Para Para todas las personas Que hace posible Este evento Y Que es Por allá en Cayo Pinto Y A todos Los hermanos Aquí Los tíos De la Anneli Los tíos De la Quinceañera Y A todas las personas Que hace posible Que se sigan dando Estos eventos Por estos lugares Están bonitos A todos los sentimientos Y las atuncias Y a todas las personas Muy bien Perfecto Bueno pues Todas las palabras Por acá del padrino Vamos a ver si por acá La madrina también Nos quiere comentar algo Felicitaciones a Arely Este año Que está muy feliz Le deseo todo Lo mejor en su vida Por allá vamos a saludar A toda esa gente Que Que nos están viendo Vamos a ver Para sus familias Para todos Aprovechando que Están en Estados Unidos En la planta A sus familiares Aprovechando también Para mis cobrinos Para Un saludo especial A la expansión del maíz Para Que se le esté pasando Por allá muy bien Y pues de seguro Nos están bien Muy bien Por ahí también Nos salimos Para Angélica Que está cumpliendo años Angélica Aguilar Angélica Aguilar Es correcto Muy bien Muy bien Pues Estamos pasando Sí Mira nomás Pues de antemano Gracias por estar Acompañando a Arely En esta bonita fiesta Que se la sigan pasando Muy bonito Y que disfruten mucho Del resto de la fiesta Gracias Gracias Muy bien Muy bien La gente de Atlanta y Georgia También la saludamos con gusto Gracias Gracias Amélica Aguilar Saludos Saludos a mis amigos Aquí estamos Vamos a hacer Los posiciones Por saludar Y a toda la gente Llega La campaña presente Llega Vamos a seguir Saludiendo Como mejor Para toda esa gente Para ir a San Nicolardo Nosotros Muchos partes Y a toda la gente Y a toda la gente Que será lo que me pasa a mí Tengo miedo No puedo evitarlo Ahora sí me voy a decidir Me diré que estoy enamorado Que será lo que me pasa a mí Tengo miedo No puedo evitarlo Ahora sí me voy a decidir Me diré que estoy enamorado Cómo se baila Cómo se baila Sí señor Que se dejaron Que se dejaron venir solo No puedo evitarlo No puedo evitarlo Ahora sí me voy a decidir Me diré que estoy enamorado Me diré que estoy enamorado Que será lo que me pasa a mí Tengo miedo No puedo evitarlo Ahora sí me voy a decidir Me diré que estoy enamorado Esos aplausos Para las voces del Bravo Eso No puedo evitarlo 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 No puedo evitarlo